... Tras una persecución, uniformados de la comisaría décima lograron arrestar a un motochorro y a su pareja cuando volvían de cometer ilícitos en la zona universitaria de Miguel Lanús. Tomamos conocimiento de un hecho de que personas estarían involucradas en distintos hechos de robo calificado acá en la zona del barrio A32, barrio Los Paraísos, Madriaga, y estuvimos haciendo averiguaciones y pudimos lograr finalmente proceder a la detención de una persona mayor de edad, masculino, una persona menor de edad, femenino, el secuestro de una motocicleta que es la sospechosa de ser partícipe de distintos hechos, como así también el secuestro de un arma de fuego. Fue más precisamente en calle Juan Manuel de Rosas, I-49, donde se apresó con un arma de fuego y marihuana a Gerardo de 18 años y Nicole de 16 años. Nosotros estábamos haciendo, desde hace un tiempo atrás, estábamos haciendo un seguimiento y compilando datos e información referente a los involucrados. Y bueno, en el día de la fecha, felizmente, logramos la prevención de estas personas que estarían sospechadas e involucradas en distintos hechos de esta característica. El juez de instrucción número uno, Marcelo Cardoso, en compañía de policías, de la jurisdiccional y comando radioeléctrico 10 de Fátima, allanaron la casa de Gerardo, sospechado de perpetrar robos bajo la modalidad motochorros en toda la zona del campus UNAM. Nosotros estamos apuntando a la seguridad y bueno, estamos trabajando juntamente con la décima.